Hay un servidor, Fabricio Geraldino. Juan Minaya. Si es Fabricio, hoy el sexto partido de esta serie final. Los tigres vienen de blanquear anoche. Siete carreras por cero al conjunto de las Águilas Ibaeñas apoyados en un tablazo de Juan Francisco de 5-3, batió anoche. Y el gran picheo de César Valdés en seis entradas y un tercio donde permitió tres indiscutibles, dos bases por bolas, cuatro ponches en una de las actuaciones inmaculadas de este torneo otoño-invernal de la República Dominicana, Fabricio. Así es, estamos a la espera de Junior Novoa, quien estará dando su acostumbrada rueda de prensa en donde los medios de prensa estarán preguntándoles con relación a los diferentes movimientos que el conjunto Tigres del Liceo habría estado realizando en los últimos días y lo que se pudiese esperar de aquí en adelante con relación al equipo. Sí es, y en el día de hoy, Junior, como siempre, respondiendo a las preguntas de los diferentes medios de prensa que estamos acreditados en el terreno de juego del Estadio Quisqueya para llevar informaciones, la gente, siempre el fanático, que quiere saber de su equipo, en este caso el conjunto azul que está dominando la serie 3-2. Y hoy estará Iván McLean, el veteranísimo de mil campañas, lanzando por el conjunto azul en este partido, Fabricio. Y ya el Liceo tiró su alineación, que estaremos comentando con todos ustedes más adelante en este sexto partido. Así es, por el lado del conjunto Aguilucho, estará lanzando, estará lanzando, bueno, ahora se me olvidó el nombre, Minaya. Tyler Alexander será el hombre que estará viendo acción por el conjunto de las Águilas Ibaeñas, que entiendo, Minaya, están obligadas a ganar sí o sí. Bueno, tú lo has dicho, hermano, obligadas a ganar porque tú caer un momento 2-4, tú tienes que, obviamente, la presión es mucho mayor y el margen de tú fallar ya se reduce prácticamente en nada. Ya vamos a empezar con la conferencia de prensa con Junior Novoa, en estos momentos, con la conferencia de prensa. Así que, vamos a iniciar, entonces. Rueda de prensa, Tigres del Liceo, Junior Novoa, con la serie 3-2, los Tigres del Liceo. Bien, que bueno, creo que estamos en una buena posición, pero eso no quiere decir, o sea, que todavía, o sea, falta mucho béisbol todavía. Nosotros estamos día a día jugando fuerte para ganar cada partido, no pensando en que ya por la posición en que estamos, pues estamos demasiado cómodos. No, día a día hasta ganar el último partido. El acuerdo de los Tigres del Liceo en Twitter habla de que Wins está día a día, pero hay reportes de que estaría fuera el resto de la temporada, de la serie final. ¿Cuál es la realidad? La realidad es esa, es día a día, pero uno no sabe si podrá estar en los próximos dos o tres días, que es lo máximo que vamos a durar para finalizar lo que es el play-off final. El caso de Halit Ramírez, estuvo en el FanFest, pero fue el fin de semana pasado, incluso en la lista de los jugadores él no estaba. Si podrías explicar sobre eso. Bueno, yo tenía entendido que se fue, primero fue a visitar a la familia y luego fue para el FanFest. Eso es lo único que nosotros tenemos sobre él y fue lo que me dijo también antes de eso. Las redes sociales de Wins dice que él no regresa más, que ya su tiempo en la pelota invernal terminó. ¿El Liceo sabe algo de eso? No, 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 pero nosotros pues agradecemos muchísimo si ese es el caso, y si no, pues las puertas están abiertas, porque el solo hecho de haberlo tenido aquí durante tanto tiempo, yo creo que pues nos sentimos bastante bien. Si se logra cambiar y él logra venir, pues ustedes saben que las puertas están abiertas siempre para él. El caso de Jason Rogers. ¿Cuál es la situación real? Porque él había ido a Estados Unidos y a una actividad, y ya está de vuelta en República Dominicana. ¿Cuándo se estaría integrando? No, 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 está aquí ya, él solamente pidió permiso, y eso era un permiso que él me había pedido hace un par de semanas, que su niño cumplía un año y él quería estar ahí, que era una situación ahí especial. Se aprovechó el día libre, fue, y ya está listo para podernos ayudar en cualquier de los roles que el Manny lo ponga. En caso de que la serie se vaya a un decisivo juego el sábado, ¿podría César Valdés estar disponible? No solamente César Valdés, ahí va a estar todo el mundo disponible para lanzar en ese partido. La situación de Ramón Santiago, este boricua que no hay duda que ha estado muy por debajo en esta serie final. Mario Santiago, perdón, Mario Santiago. ¿Cuál es su estatus realmente? ¿Sigue la rotación? En la rotación, no, porque ya él, o sea, lanzaría para, sería para el último partido, porque ya tenemos los diferentes lanzadores que van, pero sí él está disponible para lanzar. ¿Y el Mercedes tiene autorización por parte de los jugadores de Baltimore para César? Sí, sí, tenemos la autorización, está con el equipo y él puede jugar. ¿Algún movimiento ya en lo que resta de la serie final? No, ustedes saben que estamos muy limitados, hay reglas que ya no te permiten, solamente los movimientos de los jugadores que pertenecen a la organización, pero ya no se puede traer ningún jugador importado, ni va a ser cambios que tengan que ver con jugadores que sean importados. ¿Qué de cierto hay en que Domingo Santana estaría reintegrando el equipo? No, esa es la primera vez que lo escucho, porque tengo entendido que, que si no se hizo la, la pequeña cirugía, pues él no, él no regresaba más. ¿Cómo tú podrías definir lo de este muchacho solano? Perdón, lo de Alcántara, Sergio Alcántara. Realmente ha sido, bueno, para mí, ha sido un trabajo tan brillante que ha hecho vida a Eri Aibar. ¿Cómo tú lo defines? No es que ha hecho olvidar a Eri, que Eri siempre estará, estará siempre presente, ¿verdad? Pero sí, ha tenido una actuación magnífica. Yo te diría que si habría que tomar algún jugador, que uno pudiera decir, ¿cuál es el jugador más valioso del equipo de los Tigres del Licei? Él estaría dentro de los primeros jugadores que uno, pues, pensaría, en que debe de merecerse ese premio. Ha jugado una pelota que ha sorprendido a todo el mundo, no solamente defensivamente, pero ha dado unos hits claves, se ha envasado en momentos muy especiales para el equipo, cuando lo hemos necesitado. No solamente en los play-offs ahora, que ha bateado mejor que lo que terminó en la serie regular, pero en la serie regular lo hizo prácticamente el año completo, aunque su promedio no fue muy alto, pero sí se mantuvo casi en la mayor parte del año, pues, bateando alrededor de unos 2.70, y tomando unas bases por bolas, pues, sumamente importante, o sea que su on-base percent fue clave también para que nosotros pudiéramos tener una serie regular buena. Entonces, la receptoría, Jonathan Solano, que lo vi tomando práctica de bateo, ¿Jonathan Solano está bien? Jonathan podrá estar bien, pero no puede jugar, porque Jonathan ya fue sustituido, o sea que nosotros estamos ahora mismo con los tres receptores que son Rosmel Pérez, Michael de la Cruz y Germín Mercedes. Junior, hoy Pro Consumidor se pronunció con relación al tema del mercado negro y emplazó a la Lidon a resolver esa situación. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, que todo lo que nosotros podamos hacer para evitar que el mercado negro, pues actúe de la forma como lo estaba haciendo, pues deberíamos, deberíamos de aportar todos, y hacer una investigación de ver el por qué está pasando eso, y el por qué el mercado negro tiene esa cantidad de taquillas. ¿Por qué el cambio de Johan Flander y Evan McLean para hoy y Flander para mañana? Bueno, eso fue una decisión de nuestro pitching coach, el cual nosotros compartimos, creo que McLean está más acostumbrado a lanzar aquí en este parque, Flander ha lanzado bastante bien en Santiago, y son cosas que uno pues mira todo ese tipo de estadística, y entonces pues procede a hacer esos cambios. Gracias a Junior Novoa, quien ya acaba de dar su acostumbrada rueda de prensa con nosotros. Del Licey. Así es, Junior ya dio su acostumbrada rueda de prensa, hablando, diciendo, diciendo sus palabras. Así es, Minaya, cosas importantes, las que acaba de decir Junior Novoa, especialmente con relación, con relación al tema de Jason Rogers, que ciertamente hoy lo vimos practicando, y creo, vamos a verificar que está en el line-up para el día de hoy. También dio su parecer con relación a algunos temas, dejando indicar muy claramente que si bien es cierto, los azules del Licey en este momento están en una buena situación, se puede decir, pero no se pueden descuidar, no se pueden descuidar, porque estamos hablando de un conjunto cibaeño con mucha tradición y también con muchas ganas de ganar. Si es, Fabricio, este sexto partido estará con muchas situaciones, por ver cómo el norteamericano, el veterano, Ivan McLean, puede maniatar o aguantar esa batería de las aislas ibaeñas en este sexto partido. McLean, quien ha lanzado bien en esta post-temporada, y yo recuerdo un partido contra los Leones del Escogido que le lanzó siete entradas, y en el día de hoy, Rosmer Pérez será el receptor titular de los Tigres, y ya Junior acaba de hablar y decir que la situación de Austin Wing, quien personalmente lo que yo vi anoche, Fabricio, es como que no regresa más en esta serie final. El golpe que él recibió, barriéndose en la segunda base, fue fortísimo, y dudo mucho, aunque es mi opinión particular de que él vuelva al line-out de los Tigres. Así es, una baja considerable para el conjunto azul, puesto que este hombre ha demostrado buenas credenciales con el bate. Sin embargo, esto se ha silenciado un poco, por las buenas actuaciones ofensivas, que han venido teniendo jugadores como Juan Francisco, Sergio Alcántara, Angel Beltré, entre otros. Pero sin duda, Austin Wing, en los juegos que ha estado con el conjunto, sin duda que ha dejado sentir su bate. Sí, y también, en el caso de Jamaica Navarro, quien ayer volvió a pegar otro indiscutible, y es el bate más caliente de los Tigres en esta serie final, al igual que Sergio Alcántara, y también Juan Francisco, que ayer pegó un enorme cuadrangular, de línea la sacó por la esquinita del right field, y fue la chispa que encendió ese rally de tres anotaciones de los Tigres, en la segunda entrada. Sin lugar a dudas, Fabricio, que César Valdés, en el día de ayer, la actuación fue superba, en la lomita, seis entradas, un tercio de tres hits, dos bases por bolas, cuatro ponches, el control, muy bien, para Valdés, quien maniató, y hizo lo que quiso, en la lomita, de los sustos, ante las Águilas y Bahías. Las Águilas, por su lado, tendrán que ver, cómo pueden, y yo creo que, aquí debe estar la clave, Fabricio, cómo pueden contraatacar, en las primeras entradas, porque ayer las Águilas dejaron muchos corredores en base, y fueron víctimas, en varias ocasiones, de varios doble plays, todo el crédito, al picheo de Valdés, que pudo sobreponerse, pudo sacar de abajo, y en los momentos, como que, tú veías que la casa se le venía encima, a Valdés, él pudo sacar, el agua importante, la doble matanza, y cerrar el episodio. Sí, la verdad es que, ayer se le dio todo, al conjunto, de los tígeres, del Lisey, entiendo que hoy, el approach, de Manny Apta, quien es el dirigente, del conjunto, Aguilucho, debe ser un tanto diferente, debe ser, más agresivo, más aguerrido, tener una serie, 2-4, frente a los azules del Lisey, frente a cualquiera, pero especialmente, frente a un equipo, como el del Lisey, es sumamente, difícil, no puede dejar, que el ánimo, del conjunto amarillo, se vaya al suelo, todavía una serie, 2-3, es manejable, una serie, 2-4, aún, y tú tengas, un séptimo partido, en tu casa, tendrías que volver aquí, a un octavo encuentro, a la casa, del conjunto azul, se pondría la situación, un tanto, un tanto difícil, un tanto peligrosa, para las águilas, silbaeñas, pero, ahora, vengo, y digo lo contrario, Minaya, ahora, el conjunto azul, está, con los ánimos, por el cielo, desde el punto de vista, béisbolístico, así es, y como uno dice, Fabricio, el partido de hoy, es clave para las águilas, el encuentro de hoy, para el Lisey, es clave también, porque, tú colocando la serie, 4-2, tú vas mañana, para Santiago, que, tú, si pierdes, tú tienes, un chance, de rematar aquí, en la capital, para un octavo partido, que sería, el viernes, o sea, eso es en dado caso, poniendo este caso hipotético, ahora, si son las águilas, las águilas volverían a recuperar la localía, y estaría poniéndole presión al conjunto del Lisey, para que puedan ganar un segundo partido, y que, vamos a ver, porque, a mí, personalmente, yo pensaba, que hoy, Johan Flandes, era el hombre ideal, para abrir aquí, pero, como acaba de explicar, Junior, en la conferencia de prensa, su cuerpo de picheo, el coach de picheo, y todo el personal, de los Tigres del Lisey, entienden, que para este estadio, para esta actuación de hoy, Iván McLean, es el hombre indicado, lo, lo que uno, va a tener que preguntarse, después del partido, independiente, independientemente, de lo que haga McLean, y como los Tigres se manejen, si valió la pena o no, porque, tú estás moviendo, a un hombre, o sea, en el orden, como Johan Flandes, que, es cierto, ha lanzado mejor, en el parque Cibao, que en el estadio Quisqueya, pero, como que tú decías, bueno, Johan Flandes, el hombre que se ha mantenido, con cierta consistencia, dentro del estadio de picheo, de los Tigres, era para que tú, lo abrieras hoy. Ahora, la pregunta es, Minaya, y amigos, si está, usted o no, de acuerdo, con el cambio, de lanzador, para la jornada de hoy, por parte de los azules del Lisey, porque, por un lado, es cierto, que tú tienes, a una, a una carta de triunfo, como, como McLean, sin embargo, qué pasaría, si los azules pierden hoy, entonces, estarían perdiendo, su mejor carta de triunfo, y, irse a enfrentar, mañana, en un séptimo partido, a las águilas y baeñas, con una serie empate, frente a un lanzador, como Flandes, que es verdad, le ha lanzado bien, a las águilas, en su casa, pero no ha lanzado, en una serie final, no ha mostrado, credenciales, para un tipo de presión, que podría estar siendo sometido, en una serie final, en un séptimo partido, cosa, que sí, lo ha vivido, en cierta forma, Iván McLean. Entonces, eso te obliga, Fabricio, que inmediatamente, tú, termines el partido de hoy, si las águilas ganan, estamos poniendo el caso hipotético, tú tienes, que abrir con Flandes, que, independientemente, también, del resultado de mañana, tú tendrías que abrir, un octavo partido, con Javier Arturo López, el mexicano, quien lanzó aquí, y aunque lanzó, pudo librarse, de algunas situaciones, él, en algunos momentos, parecía, como que la caja, se le venía encima, a Arturo López, y, fue momentos difíciles, que él pasó, es cierto, repito, él permitió, dos carreras limpias, en su última presentación, pero el que vio el juego, perfectamente, los innings, que se le envasaron, corredores de las águilas, y baeñas, era para las águilas, haberle hecho, un rancho, por lo menos, de seis o siete anotaciones, contó, con la buena defensa, de los Tigres del Liceo, contó, con grandes jugadas, Sergio Alcántara, yo recuerdo, Juan Francisco, también, pero, no siempre, tú vas a poder contar, con una gran defensa, va a haber, o va a venir momentos, en que tú tienes, situaciones, batazos, que te van a caer, y, hay que ver realmente, cómo, esta estrategia de los Tigres, puede funcionar, en el día de hoy, personalmente, personalmente, si tú me preguntas, a mí, yo te diría, yo, yo sigo, con mi mismo plan de trabajo, o sea, con mi misma rotación, independientemente, de que Flandes, fuera, o es, un mejor lanzador, en Santiago, que en la capital, contra las Águilas, pero, por qué variar, lo que está bien, por qué, si tú estás arriba, tú no tienes la necesidad, de forzar, el juego, o sea, si viene, y te perdió, tú puedes abrir con McLean, y McLean, ha tenido buenos juegos, en Santiago, los Caballeros, además de que, hoy estás en tu casa, es decir, tienes, una buena parte, de la fanaticada contigo, y no digo toda, porque todo el mundo sabe, que aquí las Águilas, también, a nivel de fanaticada, se puede decir, que son, que son hot club, pero tiene localidad de la casa, es decir, y eso te da más facilidades, para tú poder, hacer cosas, la verdad que, entiendo la decisión, pero no la comparto. Yo también, estoy 100% de acuerdo contigo, hermano, pero, vamos a ver, porque, si él viene, en el caso de McLean, lanza 5, o 6 entradas, como él, nos tiene acostumbrados, en esta pelota, con las estrellas, su equipo original, y no permite, más allá de una anotación, o sea, en lo que es parámetros, salida de calidad, en esta pelota, obviamente, la dirigencia, el cuerpo técnico del I6, se sacó el premio, se sacó la lotería, y nadie va a recibir crítica, verdad, porque obtuvieron la victoria, ahora, si es todo lo contrario, si a McLean le entran, en las primeras entradas, el I6 pierde el partido, tú vas a ver las quejas, tú vas a ver el llanto, de los I6, ah, ¿por qué abrió con un hombre, como McLean, por qué no abrió con Johan Fland, que era el ideal, que era el que iba en la rotación, o sea, son situaciones, que tendrá que lidiar, el dirigente, Aldo Vicente, para esta noche, y el propio McLean, con un estadio, que se supone, debe haber, una buena asistencia, en el día de hoy, si el mercado negro, lo permite, Fabricio. Exactamente, Minaya, y hablando del mercado, del mercado negro, hay que decir, que la, la dirección ejecutiva, del Instituto, de protección, a los derechos del consumidor, pro consumidor, emitió, un emplazamiento, hoy, a la liga dominicana, de béisbol, conformada, por sus seis equipos, dándole un plazo, de 24 horas, para que, expliquen, de manera, pormenorizada, cuál es la política, de venta, de boletas, que se explique, por qué, en algunas situaciones, hay, hay, hay boletas, que a la media hora, de abrir la boletería, ya no hay, que por qué, en algunas ocasiones, hay revendedores, de juegos malos, que en la quinta, sexta entrada, están, vendiendo boletas, de juegos malos, en fin, toda una serie, de cosas, a los fines, de que, de que la fanaticada, de que el consumidor, los fanáticos, puedan, eh, saber a ciencia cierta, cuál es la, la política de venta, de boletas, y, determinar, si hay, si hay, probabilidades, o no, para que legalmente, un fanático, que se sienta, eh, estafado, vamos a decirlo así, pueda actuar en justicia. Mira, yo, he sido, una persona, y lo he manifestado, y vuelvo a repetirlo, aunque se pongan guapos, mucha gente, pero, en un espectáculo, en un evento, que yo tuviera que coger lucha, en buen dominicano, para pagar mi dinero, yo no vengo, en honor a la verdad. ¿Por qué hay que ponerse guapo por eso? No, 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 porque tú sabes que a veces hay opiniones encontradas, y dicen, ah, pero tú no quieres que la gente vaya a disfrutar el juego, por eso lo digo, pero, en un evento, llámese como se llame, eh, artístico, eh, de lucha, boceo, pelota, si yo tengo que coger pelas, en un establecimiento comercial, para yo adquirir una boleta, para yo pagar mi dinero que voy a consumir, yo no fuera, en honor a la verdad. Y esto es una situación repetitiva, que se da año tras año, no solamente con esta final, obviamente, pero todas las miradas están puestas, en esta final, porque son los dos equipos que acaparan, eh, la mayor fanaticada, yo diría, el 80%, o me voy más lejos, el 85% de masas de fanáticos, Licey y Ailas Ibaeñas. Ahora bien, si estuviera una final, eh, tal vez, Licey, gigante, escogido estrella, para pensionarle, según caso, no estuviera esta demanda, no estuviera este, este emplazamiento de Pro Consumidor, ¿por qué? Porque ya el interés no es el mismo, pero obviamente, estamos hablando de una situación, que el Morbo, se alimenta de eso, el fanático Aguilucho, eh, quiere ganar para empatar con el Licey, y no, y dejar atrás, ocho años de frustraciones, desde el 2008, hasta la fecha, el fanático Liceísta, quiere ganar, quiere ver a su equipo ganar, para, eh, irse al frente, o estar en el frente, de las coronas, 22 coronas, para despegarse, exactamente, para despegarse, y es una situación, eh, un poquito difícil, y ver como la Liga de Béisbol, los seis equipos, se van a manejar, en esta situación, yo vuelvo y te repito, en un evento, que, llámese como se llame, yo tenga que coger pela, coger lucha, que estar, eh, pasando las vicisitudes, las mil y una, yo no vengo. ahora, yo creo que, la gente también, debe tomar conciencia, de, de que al momento, de comprar algo, a muy sobre precio, le está haciendo daño a otros, ¿por qué? Una boleta que, que cueste normalmente, 250 pesos, y que de repente, eh, días antes, de, de ese partido, se esté vendiendo, en mil, mil, doscientos pesos, eso es algo, que, que usted le debe llamar, poderosamente a la atención, y no, comprar, ese tipo, de boletas, ¿por qué? Porque, eso es lo que hace, que la demanda, eso es lo que hace, que la oferta, siga subiendo, si hay demanda, entonces, la oferta, eh, la, el precio, de ese, de ese producto, de ese servicio, va a seguir en aumento, entonces, eh, el mismo fanático, tiene que también, tomar conciencia, de este tipo de cosas, la verdad es que, por ejemplo, nosotros hemos visto, que, eh, boletas, que cuestan a trescientos cincuenta pesos, te la venden en tres mil, tres mil quinientos pesos, entonces, bueno, a usted a lo mejor le sobre el dinero, pero si a usted no le sobre el dinero, y a usted hace un lío, para venir al estadio, pues no, no, no lo haga, no lo haga, es un mal negocio, además, hasta que, en algún momento, no se diga ciencia cierta, y esperemos que este es el momento, cuál es, la situación que se da, en torno al mercado negro, que no es verdad, que está organizado, no es verdad, entonces, usted tiene que ser más cuidadoso, con su dinero. es que hay un detalle, hay un detalle, que debemos de decir, si yo, por ejemplo, eh, quiero venir a un juego, y veo esa situación, y digo, no, no voy a venir, y mi vecino, que vive al frente, eh, tiene más poder adquisitivo que yo, él va a venir, obviamente, y va a pagar lo que sea, el asiento, por venir al juego, pero, ¿qué pasa? que cuando él llega, cuando él sale de aquí del play, va y me tumba la puerta, y me dice, vecino, fui al estadio, gocé, ay, yo no sé usted, o sea, para echarme una vaina, en buen dominicano, para decirme a mí, escrujarme, que yo sí estuve en el estadio, y pasa así con, con muchas personas, que quieren venir al juego bueno, al juego de Licea y Águila, ¿por qué? Ah, pues yo estuve ahí, por la chercha, por lo que es el aglomeramiento de personas, a que tú no ves esa situación, un juego Licea y escogido, Licea y gigante, Licea y estrella, Licea y toro, o escogido gigante, escogido y estrella, tú no la vas a ver, ¿por qué? Porque no hay el interés, o sea, no es que no haya el interés, me explico, la masa de fanáticos que mueven estos dos equipos, es la mayor del país, y obviamente, siempre está la gran rivalidad, yo te gané, viene la cuerda, viene la chercha, y eso va a pasar, y está pasando en nuestra pelota, yo fui vecino, yo fui al play, yo fui, para echarte una cosa, para decirte, para estrujarte que yo sí estuve, y tú no fuiste, es así que funciona esto, lamentablemente, que a mí y a ti no nos guste, bien, eso es otra cosa, pero es así que funciona, déjame echarle una cosa al vecino, para decirle que yo fui al play. Sí, desgraciadamente es así, pero la gente, como quiera que sea, es necesario que tome conciencia, no solamente con relación a estas cosas, sino con otras cosas que de igual forma afectan a la fanaticada del béisbol, acá en la República Dominicana, hay que recordar, Miraya, que este partido está programado para iniciar a las 7.35 de la noche, hoy por el conjunto de los azules, estará lanzando el norteamericano Ivan McLean, que se ha visto bien en sus últimas presentaciones, frente al también norteamericano, Tyler Alexander McLean, que tiene una efectividad, bueno, un récord de 0 y 0, con efectividad de 2.73, lanzó 5 entradas, y 2 tercios, permitió 6 imparables, 2 carreras, esto fue en el primer, no, en el segundo partido, si no me equivoco, de esta serie final. Vamos a darle los light now, para esta noche, los Tigres del Liceo, estarán alineando con Sergio Alcántara, primero en el shortstop, Dono Banzolano, segundo en la segunda base, Jamaica Navarro, tercero de designado, Juan Francisco, cuarto en la primera base, el señor Mel Rojas Jr., quinto en el left field, Diori Hernández, sexto en la tercera base, Angel Beltré, séptimo jardín derecho, Rosmel Pérez, el receptor, estará de octavo bate, y Emilio Bonifacio, noveno, center field, Iván McLean, es el lanzador, para esta noche. Vamos a ver, si conseguimos el light now, de las Águilas Sibaeñas, para el encuentro de hoy, las Águilas, quienes están, obligadas a ganar, Fabricio, para nivelar la serie, y no irse con una desventaja, dos a cuatro a su casa. Para hoy, Dani Santana bateando primero en el center field, Ronnie Rodríguez, segundo en la primera base, Juan Carlos Pérez, el bambino tercero en el right field, Soylo Almonte, cuarto en el left field, Chesney Young, quinto en la segunda base, Kenis Vargas, designado de sexto, Orlando Calixte, en la tercera base, de séptimo, Joan Camargo, octavo en las paradas cortas, Francisco Peña, receptor, director de noveno, Tyler Alexander, es el pitcher para el día de hoy. Como vemos, hoy está Orlando Calixte, en la tercera base, ayer estaba Ángel Franco, en el line-up, en la segunda base, del conjunto de las Águilas, y hoy va a la banca. Yo entiendo que esto es tratando de buscar algo de velocidad, y de darle la oportunidad, a un hombre que fue valioso para las Águilas, como Orlando Calixte, desde que fue seleccionado para el round robin, y en el caso de Francisco Peña y Joan Camargo, esto parece una cola, estoy hablando octavo y noveno, de un arenque, Fabricio, pero disecado. Bien larga, bien larga, eso es así. Sí, porque tú ves los promedios de ellos, y están metiendo menos de 200, menos de 200 puntos, entonces Francisco Peña, ha agotado buenos turnos contra el I6, pero sin embargo, no ha bateado en esta serie de final. Así es, aunque Francisco tiene experiencia, en ciertos momentos ha dado batazos buenos, batazos de calidad. Hablando de Águilas y Baeñas, Minaya, anoche no tuvimos la oportunidad de expresarlo, hoy lo haremos, yo creo que fue de muy mal gusto, de muy mal gusto, el que ayer Águilas y Baeñas, en un día en donde se les rindió, un tributo, a los dos peloteros fallecidos, que ellos hayan puesto música normal. Lo que no hizo el I6 aquí, en el Estadio Quisqueya, lo hicieron las Águilas y Baeñas, a los cuales, equipo en el cual pertenecían los dos jugadores, muy especialmente Andy Marte, que jugó varias temporadas con el conjunto, y que vio acción también en esta temporada, hasta que se lesionó. De muy mal gusto también, el que se haya realizado un homenaje con fuegos artificiales. Vamos a decir a la principal empresa patrocinadora de Águilas y Baeñas, que es el de Norte, lo cual entiendo, es cierto, es necesario que los equipos reconozcan el aporte que hacen sus patrocinadores. y posiblemente ellos tenían esto pautado ya desde hace tiempo. Bien, eso lo podemos entender. Pero, se pudo haber buscado otro mecanismo, de reconocer el aporte que hace Ede Norte, sin necesariamente, tener que llegar al escándalo, de alegría y festividad que representan unos fuegos artificiales. Ojo con esto, señores, nosotros no nos oponemos a los reconocimientos que haga el equipo Águilas y Baeñas, a sus patrocinadores, nada de eso, ellos lo pueden hacer, y yo lo veo bien. Si tú, todo un año, o vamos a decir, 10, 20 años, tú has estado conmigo, respaldándome en las buenas y en las malas, y yo en un momento debo de tratar de retribuir, o no de retribuir, sino agradecerte, esos momentos que tú has estado conmigo. Pero lo que uno, por lo menos, no va, y personalmente estoy contigo, es que si se le iba a rendir un reconocimiento a Jordano Ventura, que es cierto, no lanzó en ningún momento aquí, aunque tuvo las intenciones de lanzar con las Águilas, pero su organización de Kansas nunca lo permitió, y Andy Marte, que el año pasado, Fabricio, estaba siendo bailoteado para jugador más valioso en la temporada pasada, luego vino el contrato de Corea, tuvo que marcharse, y sabemos ya lo que pasó. Pero, en ese momento yo creo que las Águilas, si, por respeto, por lo que es la memoria de estos dos jugadores, debió guardar, por lo menos, la música, señores, por el honor, el respeto a estos dos muchachos, estos dos peloteros, vamos, no vamos a poner música, es obligado a poner música, es obligado, o sea, la animación del estadio, no va, o sea, no va a ser igual, no, pero tú puedes inventarte otras cosas, o sea, es guardar la forma, guardar las apariencias, y fueron dos muchachos valiosos, útiles, que hayan tenido sus problemas, fuera del terreno de juego, eso es otra cosa, harina de otro costal, pero vamos a reconocer, lo que fue la vida deportiva, de Jordano Ventura con Kansas, quien ganó la serie mundial en el 2015, y de Andy Marte, un hombre que repartió varias líneas, y repito, fueron dos jóvenes valiosos, que trágicamente fallecieron en la autopista Duarte, este fin de semana, y se sumaron a siete más, o sea, nueve muertos tuvimos Fabricio. Sin dudas, sin dudas, así que, de nuestra parte, de muy mal gusto, eso que hizo el conjunto de las águilas, y las ibaeñas, pero también hay que reconocer, que el pequeño tributo que le hicieron, muy emotivo, muy llamativo, pero se deslució, con el homenaje a Edén Norte, de la forma como lo hicieron, y también con el hecho de poner música normal, como si nada hubiese pasado. Bueno, y ojalá que uno no quisiera ver este tipo de incidentes, de acontecimientos, y de llevar estas noticias, cuando fallece o muere de una forma trágica un pelotero, pero ojalá, los equipos que se vean involucrados, porque hoy le tocó a Águilas Ibaeñas, uno no sabe mañana si le va a tocar al Licea y esta tragedia, al Escogido, a Estrellas, a todos los gigantes, pero, yo entiendo que el departamento, de relaciones públicas, el que tiene que ver con este tipo de situaciones, preparar, debe tener un poquito más de sentido común, sentido común, y guardar las apariencias, porque, cuando usted, quiere a veces, pasarse de la raya, de momento, hablando, qué sé yo, animando, a veces pasan estas situaciones, que no debieron llegar, porque, yo escuché, a muchos fanáticos aguiluchos, inclusive por el Twitter, a que no se debió, jugar, está bien, no se debió, tener ese momento, de música, bien, pero entonces, si tú criticaste, una cosa, que no se debió, poner música, entonces, ¿por qué lo haces? Si tú se supone, debes de tratar de poner el ejemplo, y decirle al mundo, a la gran fanática del béisbol, tanto Tigres, como de Águilas, miren, así es que se hacen las cosas, así es, Minaya, así es, mira, vamos a ver, si podemos tener algunas palabras, con Jonathan Villar, que está, está por acá, en el estadio, vestido de civil, con jeans, vamos a ver, si podemos tener algunas palabras, con él, y que él nos diga, de su propia boca, cuál es su situación, si realmente fue parado, por el conjunto de los cerveceros, de Milwaukee, Cosa que lo habría afirmado, el dirigente Maniata, y también gerente de operaciones, pero, se habría estado, también rumorando, que se estaría buscando, levantar, levantar, esa suspensión. Yo creo que esa sería, la principal noticia, que él mismo exprese, con su boca, Fabricio, qué posibilidad hay, de que la fanaticada, pueda volverlo a ver, en un informe con las águilas, ya lo que resta, de serie final, lo que yo veo, es como que, va a ser un poquito, cuesta arriba, porque, de haberlo logrado, o sea, Jonathan Villar, fue parado el domingo, o sea, y tú tienes el lunes, un día libre, que perfectamente, tú pudiste haber hecho, la diligencia, haber hablado, y pasa el martes, en el día de ayer, entonces, hoy, vamos al sexto partido, es decir, la situación, como que, me luce, y tal vez yo estoy haciendo, un juicio de valor, antes de, pero me luce, como que él ya, no regresa, a esta serie final, si, estoy de acuerdo contigo, Minaya, pero vamos a ver, si podemos, conseguir, si podemos, obtener, alguna versión, diferente, a lo que, nosotros, entendemos, así es, señores, recordarles, que, a todos los amigos, de Facebook Live, y de RPQ Sports, en los 1080, amplitud modulada, la última jugada, la última no, analizando el béisbol, por RPQ, en los 1080, y triple, WP, deportes.com, recuerden a Orange, en este 2017, todas las ofertas, que tiene Orange, para ti, en móviles, internet, y paquetes, para todos ustedes, Orange, el partido de hoy, 7.30 de la noche, Ivan McLean, contra Tyler Alexander, son los lanzadores, para el día de hoy, ver, como Alexander, puede, en una segunda salida, estar, más controlado, y buscar, la localización, y dejar, o maniatar, a los Tigres del 16, y permitir, que las Águilas, esa ofensiva, que me parece, Fabricio, me parece, que en el bateo, situacional, con hombres, en posición anotadora, las Águilas, han dejado, mucho que desear, en los últimos dos partidos. No, te parece, no, mira, eso, eso ha sido así, muy especialmente, en el partido de ayer, las doble, doble matanzas, a la orden del día, a favor de los azules, del 16, y con esto, quiero dejar dicho, que, si bien es cierto, César Valdés, lanzó primores, pero hubo, un par de ocasiones, en par de entradas, en donde, la casa, se le vio a punto, de venirse encima, pero apareció, el mejor amigo del hombre, la doble matanza, y las aspiraciones, del conjunto, amarillo, de hacerle daño, el mejor amigo del pitcher, ah, el mejor amigo del pitcher, es cierto, el mejor amigo del hombre, ya usted sabe cuál es, el perro, si exactamente, no, y fíjate que, el Licei, supo en sus momentos, aparte del honrón, de Juan Francisco, un batazo, importante también, de Jamaica Navarro, para remolcar, carrera, la quinta, del partido, y el Licei, en la parte final, agregó, más vueltas, es decir, que fue una victoria, contundente, que yo creo que, le levanta más que la moral, al fanático, liceísta, porque, la serie, estaba tomando un rumbo, la localidad, 1-1, 1-1, cada quien, estaba ganando en su hogar, los tigres, rompen eso en el de ayer, lo que quiere el fanático, Aguilucho, en el día de hoy, es que, puedan romper, la química, o no la química, sino la localidad del Licei, para hoy, y que puedan ganar, y emparejar la serie, ahora, jueguesela, quien gana hoy, bueno, yo le veo, cierta posibilidad, a las águilas y baeñas, en el día de hoy, para ganar Fabricio, porque, eh, que te digo, a mí no me gusta, el cambio de Ivan McLean, para esta noche, yo prefería, a Tyler Alexander, y va a depender mucho, como en las primeras entradas, las águilas, pueden contraatacar, envasar, y hacer carreras, si las águilas, pueden contraatacar, pueden hacer carreras temprano, a Ivan McLean, creo que tienen, todo el chance, para alzarse con la victoria, bueno, en las últimas presentaciones, de McLean, él ha tenido, ciertos problemas, en las primeras dos entradas, y, por ende, si el conjunto, Aguilucho, puede, eh, de una forma, u otra, sacar ventaja, sacar provecho, de, de lo descontrolado, que pudiese estar McLean, entonces, yo creo que ahí, podría estar la clave, y estoy total, y absolutamente, de acuerdo contigo, Minaya, yo creo que las águilas, hoy deben verse, un tanto más agresiva, más proactiva, como se vio el Licey ayer, aún el partido, cuatro por cero, por ejemplo, usted los vio, robando bases, usted lo vio ejecutando, usted lo vio jugando, como si estuviesen perdiendo la serie, cero cuatro, y así es que debe ser la actitud, del conjunto Aguilucho, hoy. Bueno, así es, vamos a volver a repetir, Fabricio, los lineups, para la gente que tal vez, no pudo escuchar, y a los amigos de Facebook Live, también repetirle, el lineup, las águilas, con Dani Santana, primero en el center field, Ronnie Rodríguez, segundo en la primera base, Juan Carlos Pérez, tercero en el right field, Soilo Almonte, cuarto en el left field, Chesnillon, quinto en la segunda base, Kenneth Vargas, sexto de designado, séptimo Orlando Calixte, en la tercera base, Johan Camargo, campo corto noveno, octavo, perdón, Francisco Peña, receptoría, Tyler Alexander, es el pitcher, para esta noche, por las águilas y baeñas, mientras que, por los tigres del Lisey, para el encuentro de esta noche, Sergio Alcántara, primero en el short stop, Donovan Solano, segundo en la segunda base, Jamaica Navarro, tercero de designado, cuarto Juan Francisco, en la primera base, Mel Rojas Jr., quinto en el left field, Diori Hernández, sexto en la tercera base, Angel Beltré, séptimo en el right field, octavo, Rosmel Pérez, receptor venezolano de octavo, Emilio Bonifacio, noveno, centerfield, Ivan McLean, noveno, es el pitcher, para esta noche, por los azules del Lisey. Así es Minaya, entonces, mira, llegando ya, una cantidad importante, de personas acá, al estadio Quisqueya, al estadio Juan Marichal, liseístas, hasta el momento, la gran mayoría, aunque también se ven, se ven algunos aguiluchos, vamos a ver, si está por aquí, ya la gente suya, Minaya, la gente de, de Tim Leña, Tim Leña, o Yo Soy Leña, como es, es de Yo Soy Leña, Pacheco. Me parece que Yo Soy Leña, Yo Soy Leña, un equipo, que hay que reconocerle algo, Fabricio, independientemente, de la cuerda que dan, son fieles, y van a todos los lugares, que está el conjunto, de las águilas y baeñas, a apoyarlos, y no solamente, el Tim Leña, o Yo Soy Leña, está también la Garra Azul, fanáticos fieles, a sus equipos, y esto es bueno, para el béisbol invernal, Fabricio, que Fanaticada se identifique, y esté al tanto, uno por uno, con los equipos. Óyeme, la Garra Azul, que ha estado, desde bien temprano, acá, en el Estadio Quisqueya, por lo menos, desde las cuatro y media, los muchachos, de la Garra Azul, han debido estar aquí, y vamos a tener acá, a Jonathan, a Jonathan Villar, aquí, por algunos, algunos, minutos. Saludos, Jonathan, gracias, por darnos estos minutos, antes que nada, quisiéramos, quisiéramos saber, cuál es tu situación, estás parado, por el conjunto, de los cerveceros de Milwaukee, o hay posibilidad, de que, de que te podamos volver a ver, en este torneo. Bueno, estamos tratando todavía, ¿sabes? Ahorita mismo, también, le voy a mandar un mensaje, al gerente, a ver, el último chance, a ver qué me dice, ¿sabes? Y más, y más por esta situación, que ha pasado, estas dos muertes, de dos compañeros, de aquí, del equipo, tú sabes que, en verdad, yo me siento mejor, y más cuidado, cuando estoy aquí, en un terreno de juego, porque ahora mismo, si no estuviera aquí, estuviera en la calle, o lo que sea, ¿me entiendes? Y esa es la mejor manera, de que un pelotero se pueda cuidar. Jonathan, el estado tuyo, al verte fuera de la final, tú que expresaste, desde el primer momento, que tú, te estabas entregado, a la causa de las águilas, y baeñas, y tú mismo expresaste, el por qué, no habías entrado antes, porque tu organización, te dio un mes, el estado anímico tuyo, como jugador, en la persona, ¿cómo tú te sientes, al ver tu equipo, en estos momentos, abajo en la serie, y tú queriendo aportar? Como te digo, yo todavía me siento, me siento bien, o sea, el equipo, no ha bajado la cabeza, acuérdate, que nosotros empezamos ganando, ellos estaban abajo, y después se empató la serie, y volvimos, le ganamos, estaban abajo, y es lo mismo, ¿me entiendes? Todavía falta bastante juego, son dos equipos buenos, y por eso estoy aquí, apoyando a mi equipo todavía, que no estoy en el terreno de juego, pero tengo la presencia de ellos, y ellos me ven aquí, y yo dirán, no, él quiere vernos ganar, ¿me entiendes? Y en verdad, todavía yo no, no tiro la toalla, como muchos dicen. Ya por último, Jonathan, siendo tú un jugador chispeante, como lo has sido durante toda tu carrera, especialmente esta temporada con Águilas y Baeñas, ¿cuál es el mensaje que le das, o que le has dado a tus compañeros, y a la fanaticada aguilucha, que ansía volverte a ver esta temporada con el conjunto? Como te digo, el apoyo de ya, bueno, de los peloteros, tú sabes que, ellos se emocionan, a ver una clase de jugador así, que siempre está motivado, tú sabes que, segundo bate nosotros, Ronnie, Rodríguez, tú sabes que, me daba el chance de yo robar la base, ¿sabes? Y yo me lo podía, a llegar a tercera base, sin algo, tú sabes que, ahí se va a motivar más, a poner la bola en juego, eso sirve de motivación, para los jugadores, no es igual que tú, te bateando sin gente en base, que tú tienes una gente en segunda, sin algo, una gente en tercera, ¿sabes? Porque en verdad, tú ya tomas una responsabilidad, de que ya quieres poner la bola en juego, porque en verdad, tú sabes que este juego, es lo más importante de la IBI, el que pise más el home play, es el que gana, ¿me entiendes? Entonces, la misma motivación que yo le daba a ellos, la hacían ellos también, con el momento de que, hacían sus robos, Juan Carlos Pérez venía, hacía su trabajo, ¿me entiendes? Y por esa razón, estamos aquí todavía, ¿me entiendes? Para decir, que yo no esté, que sigan haciendo, lo que vamos a seguir haciéndonos adelante. Bien, muchísimas gracias, Villar, por estos breves minutos, y nada, te deseamos muchos éxitos, aún y cuando, a lo mejor, no volvamos a verte, a ver, con el uniforme aguilucho, en esta temporada. Bueno, muchísimas gracias, y de verdad, estamos aquí, cualquier cosa, yo te salgo. Muchísimas gracias, Jonathan Villar, jugador estelar, del conjunto de las Águilas, Sivaeñas, hombre, chispiante, tanto, tanto, en el terreno de juego, como dentro del Clubhouse, y algo importante, Minaya, algo importante que él dijo, y es que él está tratando de convencer, de convencer a su organización, de que lo deje jugar, porque, el lugar de un pelotero, es estar, en un estadio. Bueno, yo creo que todo está dicho, Fabricio, le llevamos estos minutos, esta entrevista, esperamos, un largo rato, para poder conversar, con Jonathan Villar, y todo el crédito, a David Hernández, quien hizo las diligencias, las rutas, para la yuca, para esperar, que Jonathan, nos diera, pero ese es nuestro trabajo, nos da, mucha satisfacción, realmente, el poder brindarles, estas informaciones, y que sea el propio protagonista, que diga, qué es lo que hay, cuál es la situación, con relación, a su estatus, y podrá jugar, o no, yo emití, mi comentario, pero, no es palabra de Dios, ya ustedes acaban de escuchar, a Jonathan Villar, simplemente esperar, qué le dirá, su organización, esta noche, yo creo que ponemos, punto final Fabricio, a nuestra entrega, así es, así que, para David Hernández, Juan Minaya, un servidor, Fabricio Jeralino, un enorme y grato placer, recuerden, a toda nuestra gente, de RPQ, de PioDeportes.com, y de Facebook Live, que estaremos, en la última jugada, inmediatamente, después que termine, este partido, a través de CDN Radio, 92.5, retornamos ahora a cabina, con el compañero, José Luis Montilla, y la continuación, de su gran bloque, Pio Deportes.